Yo que crecí donde soñé, yo soñé donde crecí, construí mis mejores momentos en esta tierra, mis recuerdos, mi infancia, mis sentimientos, esta tierra me enseñó lo que soy, un fanático, esta es la hora de un fanático, yo soy fanático, yo soy chivo, yo soy un creyente de mi tierra, creo en el coloso de hielo, creo en el mario camposeco, yo lucho por mi identidad, por ser quetzalteco, por ser del sexto estado, yo lucho por mi equipo, los colores de mi bandera, el rojo, azul y blanco me hacen vibrar, esta es mi identidad y mi sentimiento, yo soy chivo, yo soy fanático, fanático, del mejor regalo que mis padres me dieron, el permitirme ser chivo, yo soy de chela, esta es la hora de mi equipo, de mi gente, de mi sangre, esta es la hora de mi chela QMC, mi club, mi pasión, mi sentimiento, es mi chela QTV. Hola amigos superchivos, bienvenidos a la edición 485 de Michelle a QTV este 29 de noviembre, sin duda una semana distinta porque se dio el milagro, estamos clasificados y mañana jueves se tendrá el partido de ida frente a Chapa, que no hicimos la tarea en la clasificación correcto, pero es como cuando te pones a estudiar de última hora y pasas así raspadito, así pasó chela, pero ahora agárrense porque chela QMario Camposeco sin duda quiere disputar esta llave de cuartos de final, quiere cambiar todo lo hecho durante el torneo y tiene esa gran oportunidad, pero enfrente de un equipo de a Chapa que por algo ganó justamente la clasificación. En la mejor defensa Xelajú, sí, Chepo Calderón ganó como arquero menos vencido por segunda ocasión consecutiva, imagínense ustedes, pero nos enfrentamos a la mejor delantera y también la peor delantera se enfrenta a una de las peores defensas, así que todo queda en el aire, no sabemos qué va a suceder, lo que sí sabemos es lo que ya sucedió, les traemos el resumen, reacciones de los protagonistas, hablamos con el presidente que da detalles sobre el partido de mañana, las juveniles, fútbol femenino, así que un programa 100% superchivo, así que acomódense y arrancamos. El día llegó, chela QMario Camposeco disputó el partido de cierre de clasificación en la cancha del estadio Santo Domingo de Guzmán, en la localidad de Misco, con la convicción de no perder para empezar, y dependía de los resultados que se estuvieran dando en los otros estadios, incluso el empate iba a ser positivo para el equipo superchivo para estar en la fase final, una cancha que luce pequeña, y eso hace complicado, sobre todo al cuadro local, el poder abrir los espacios de los equipos que ahí le visitan, y vemos las primeras llegadas del cuadro local por intermedio de Gian Jonathan Márquez en los tiros de esquina, que siempre muy peligroso, pero en esta ocasión la defensa de Chela QMario Camposeco muy bien ordenada, y eso es lo que hay que recalcar, cada quien con su marca, marca lo más cercano que se pudiera, esto para evitar darle espacios como a un Gabriel García, que con espacio justamente podía ser muy desequilibrante, acá las primeras llegadas, como ven ustedes, muy reiterativo el tema de los centros al área de Chela QMario Camposeco, pero con la línea de tres que había puesto Marvin Amarini Vía Toro, comandada por Héctor Moreira, también por el jugador Kevin Ruiz, y también el fósforo José Castañeda, facilitaba este trabajo aéreo, y el Chela QMario Camposeco trataba también, a través de los contragolpes, poder poner en riesgo el arco justamente de Misco, aquí una falta que frenaba el avance del cuadro que salté, con muchas jugadas similares, centros al área, y lo que buscaba el equipo superchivo, era aprovechar un contragolpe, en realidad muy pocas jugadas de peligro, si tuvo participación Chepo, pero normalmente o descolgaba los centros, o le llegaba no tan fuerte el balón a sus manos, y así iba transcurriendo la primera parte, y en contraparte, en los primeros minutos se había puesto a ganar Shinabajul, se anotaba dos más, y con este empate, Chela quedaba afuera, pero posteriormente también el cuadro de Antigua había empatado, y ese tipo de resultados, era lo que le servía a Xelajumario Camposeco, que en esta primera parte, las canchas en donde le servía también el marcador, que era la de Guastatoya contra Cobán, estaban 0 por 0, vean aquí José Castañeda, tratando de sumarse al ataque, vean aquí un poquito la pifia, me parece que fue Kevin Ruiz, pero muy imprecisos los dos, en media cancha, sí muchos roces, lo que decíamos al principio, que no daban mucho espacio, tanto Chivos como los chicharroneros, y esta una de las pocas jugadas de avance del cuadro de Salteco, pero aquí claramente nos dábamos cuenta cuál era la intención del técnico Super Chivo, que en principio no le anotaran, aquí trató Chepo Calderón de evitar el tiro de esquina, nuevamente un centro, y vean ustedes, esta jugada era muy recurrente, salir por las bandas y poder buscar hacer un contragolpe, aquí se le traba el balón a William Cardoza, que ahora estuvo alternando junto con Gerson Tinoco, ser el punta de lanza, un primer tiempo muy exigente, vean ustedes, la más clara del primer tiempo para Xalajun, disparo de Javier González, que bien el arquero de Misco, que la mandaba al tiro de esquina, vean este tipo de jugadas, no se aprovechó mucho, y no se puso mucho en riesgo el arco de Kevin Moscoso, una y otra vez, ahora por la banda del cuadro de Misco, vean ustedes, bien posicionada la defensiva Super Chiva, ahí y sobre todo por arriba, estaban despejando los balones, y así prácticamente terminarían los primeros 45 minutos del partido, en donde desde que inició el mismo, el cuadro Getsalteco estuvo en la clasificación, cabe la pena mencionar que durante los 90 minutos, aunque digan raspadito, pero el cuadro Getsalteco siempre ocupó la octava posición, no hubo un momento dentro de esta última jornada, en donde el cuadro de Super Chiva haya salido de esa posición, ¿por qué? porque posteriormente ya se ponía a ganar la gente de Antigua, frente a Shinabajula, entonces eso alejaba la posibilidad de que el cuadro de la X pudiera clasificar, y sobre todo, ahí alrededor del minuto 70, un lanzamiento desde los 11 metros en Guastatoya, a favor del cuadro local, hacía poner en ventaja a Guastatoya, y le daba aún más la posibilidad al cuadro Getsalteco, de con un empate estar en la siguiente ronda, y por eso también mantuvo la estrategia desde los primeros minutos, como esta, vean, una de las pocas que no pudieron filiar bien los defensores, no pudo cabecear bien también el delantero de Misco, una y otra vez los balones al área, vean, si no eran los defensores, era la salida de Chepo Calderón, que buscaba también, se recordarán a qué jugada en donde se ganó, con anotación del pelón Lemus, ahí en Misco, con un despeje de esa manera, y hablando justamente de Lemus, este tiro libre, en el segundo tiempo, fue de lo más peligroso que tuvo Kevin Moscoso, en su barco, y así iban pasando los minutos, crecían los nervios, en el cuadro Getsalteco, porque si bien los otros resultados no se movían, el cuadro Superchivo quedaba siempre en la octava posición, pero eso cambiaba totalmente, si en algún momento, el equipo de Misco anotaba, porque ellos serían, los que estuvieran en la siguiente ronda, pero ya se está haciendo, estos partidos fuertes contra Deportivo Misco, que cabe la pena mencionar, que es la primera ocasión, que empatan entre ambos equipos, en ese estadio, porque las ocasiones anteriores, en las cinco anteriores, fueron tres victorias del cuadro Getsalteco, y dos victorias de Misco, no habían empates, y ahora era lo que necesitaba, Xelajú, Mario Camposeco, y así pasaban, los últimos minutos, ya yéndose un poco más al ataque, para perder el tiempo, el cuadro Getsalteco, y llegara hasta el minuto 94, que habían dado cuatro minutos de reposición, y vean ustedes, este tipo de jugada, se jugó con todo, y en algunas, me parece que, pudo haber juzgado de otra manera, las tarjetas, pero así pasaban los minutos, el cuadro Getsalteco, que ahora lució un poco más compacto, no muy fuerte al ataque, pero sí, no quiso hacer, los grandes despejes, sino que trataban de tocar en la media cancha, para tener, la mayor cantidad de tiempo, la posesión del balón, y aquí prácticamente, las últimas jugadas del partido, vamos a ver, porque hubo ciertos problemas, al final de los 95 minutos, que les decíamos, que había dado, Astrid Gramajo, cuarto árbitro, cuatro minutos de reposición, y esos, ya estaban llegando, vean ustedes, con estas jugadas, y aquí, era minuto 93, aproximadamente, que ya había hecho variantes, a Marín y a Toro, y había salido, Gerson Tinoco, ya había salido, justamente, Wilber, metería mucho, para refrescar, las piernas, vean ustedes, este tipo, de jugadas, aquí, falta, y ya se están jugando, prácticamente, los últimos minutos, del partido, aquí, Jorge Vargas, una de las pocas que tuvo, y vemos, acá, se daba, más de los centros, al área de Chepo Calderón, se jugaba, prácticamente, el minuto 94 y medio, cuando se daba, este tiro de esquina, vean ustedes, ya minuto 95, ya había pasado, uno más, de lo que había dictaminado, cuando dice, Wildomar Ramírez, no se juega más, y la molestia, vean ustedes, de, me parece que fue, Jan Jonathan Márquez, y que le reclama, y le sacan tarjeta roja, llegan todos, y lo que pedían ellos, era justamente, que dejara hacer, todavía el tiro de esquina, el tiempo había vencido, y de esta manera, de Chela, con Mario Gamposeco, firmaba, ese cero por cero, que lo tendría, en la siguiente ronda, en donde enfrentará, en dos partidos, a Deportivo, a Chuapa. La verdad que, ese siempre ha sido, mi pensamiento, mi consina, siempre pensar, en lo grupal, y después, vienen los objetivos, individuales, creo que, al final, después de tener, un torneo, bastante irregular, obtuvimos, la clasificación, y la posibilidad, de poder revalidar, el título, jugar, unas eliminatorias, jugar en la fiesta grande, donde todos, los equipos, quieren trabajar, y quieren clasificar, creo que al final, se dio el objetivo, y después, no podemos dejar, el título, de la valla, menos vencida, creo que, es algo importante, para mi persona, no solo, no solo, es un logro, como para mí, mío, es un logro, de mi compañero, de Nery, del profe Benjamín, que, nos trabajamos, y siempre, tenemos, pensamiento positivo, entre nosotros, creo que yo, lo he dicho, o se lo dije a Nery, se lo he dicho a mi compañero, se lo he dicho a mi esposa, y a mi familia, de que yo no haya tenido, un compañero, así como Nery, de que siempre, tira buena vibra positiva, siempre tira para adelante, y al final, cuando a él le toca jugar, siempre la cosa resulta, porque trabajamos bien, trabajamos muy bien, y creo que, el título de la valla, lo decía, no solo el mío, es de él, y del propio Benjamín, porque, trabajamos bien, y al final, creo que, se dan los resultados, y se dan, los premios individuales, creo que ahora, como diría, uno colegio suyo, nos quitamos un peso de encima, de la espalda, por tener un torneo irregular, de resultados negativos, y al final, creo que pudimos clasificar, y poder, poder revalidar el campeonato, creo que, este equipo está para grandes cosas, ahora, es borrón y cuenta nueva, no vale nada, de lo que todavía logrado atrás, ahora, tenemos que ser inteligentes, tratar de, de hacer un buen partido, en nuestra casa, con nuestra gente, con nuestra visión, que siempre responde, en las buenas y en las malas, al final, creo que, esto es para ellos, porque, ellos se bancaron, todo este torneo, con resultados, con cosas, irregulares, así que, para nuestra familia, también, que siempre estuvo, estuvo ahí, en las malas, y creo que, al final, tratamos de, de buscar, o conseguir, de clasificar, así que, ahora, pensar en el día jueves, y tratar de hacer un partido inteligente, claro que sí, creo que, llegaron compañeros nuevos, y más que todo, en la parte ofensiva, creo que, el torneo pasó, uno de los equipos, que más metió gol, y el que menos recibió, también, creo que, se había dejado la vara alta, y creo que, al final, venían con la presión esa, de poder, de poder, tener buena cantidad de goles, creo que es un peso encima, que se lo quitamos a ellos, luchamos, y peleamos, al final, creo que nos propusimos, de que, si no podíamos anotar, tampoco que nos anotaran, y al final, los resultados, o el objetivo principal, se iba a dar, y hoy se dio gracias a Dios, porque yo le decía a ellos, de que, Dios tiene algo grande para nosotros, porque, trabajamos, y luchamos para, conseguir cosas buenas, y al final, creo que, si tú trabajas, y siempre tiene pensamientos positivos, o los resultados, o el premio, se va a dar al final, sea luchando, peleando, como sea, pero se va a dar, y se dio hoy, gracias a Dios, creo que, tenemos que empezar ahora, en lo que se viene, tratar de juntarnos mañana, poder platicar entre nosotros, platicar con el cuerpo técnico, junta directiva, y después, plasmarnos, el objetivo principal, que queremos como grupo, y como equipo, y como institución. En Domino's, hacemos tu pizza favorita, con protocolos de seguridad, desde el horno, hasta tu casa, disfruta de todas nuestras pizzas, de especialidad, a 60 quetzales, todos los días, llama al 1730, pedí en dominos.com.gt, o en nuestra app. Bueno amigos, si usted es el encargado, de organizar su convivio, vengase aquí a Epa Xena, porque si va a ser al aire libre, hay de todo, hay churrasquera, hay misas, hay sillas, y miren, ustedes, más de 90 bebidas espirituosas, le caen a esta hielera, y es que, hagan, que sean el alma de la fiesta, pero háganlo bien, vengase a Epa, con el horario especial, hasta el 23 de diciembre, hasta las 11 de la noche, así que, los convivios, son mejores, con Epa. Epa. Si quieres participar, del Festival del Millón, ahorra en Man Rural, y ganarás un montón, becas y motos, también pick-ups, también te ganas un dineral, tú también puedes ser millonario, en nuestro gran festival. Abre o incrementa tu cuenta de ahorro en Man Rural, y podrás ganar en los sorteos mensuales, del Festival del Millón, motos, pick-ups, dinero en efectivo, becas, y el premio mayor, de un millón de quetzales, en el sorteo final, el 14 de febrero, hay más de 4 millones en premios. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 acumulación de experiencias que nos pueden servir en esta fase regular, tomar lo mejor que pudimos haber hecho en la fase regular y tener la experiencia del torneo anterior en estas llaves va a ser fundamental, es muy importante que podamos discernir qué es lo que nos va a servir en esta fase regular, en un equipo que vamos a enfrentar que es muy bueno y bueno esperamos nosotros tener la capacidad de poder descifrar y poder encontrar las llaves en los momentos oportunos de esta fase de eliminación directa que va a ser muy importante para nosotros para seguir avanzando. Bueno tanto cambiar el chip es eso es como motivación poder defender nuestro título y defenderlo de la mejor forma, creo que a todos nos deja la sensación de que pudo haber sido diferente en nuestra clasificación, pudimos saber entrar en otro puesto que nos diera otras sensaciones, que generara otras sensaciones hacia afuera del entorno de nosotros acá, más sin embargo sabemos de que acá cambia un poco la situación, ya son partidos directos y pesa la experiencia de que podamos tener como institución, como jugadores manejar estos partidos, es contra un rival directamente dos juegos y tenemos que saber que en un juego no se termina todo pero hay la posibilidad de sacar una buena ventaja y que el siguiente partido haga pesar el primero. Bueno con las sensaciones que recién mencioné favoritos, creo que podría ser el primer lugar, más sin embargo somos el campeón y tenemos que asumir nuestra responsabilidad y las virtudes que tenemos como plantilla, como usted lo dice, somos una de las mejores del país pero tenemos que demostrarlo en esta fase contra un rival importante que deja unas sensaciones diferentes a las que nosotros con las que entramos, más sin embargo vuelvo y reitero que esta fase de eliminación directa puede pesar más de alguien y bueno nosotros trataremos de aprovechar nuestra experiencia y como institución, como jugadores también que sabemos que Chalajú sigue siendo importante a nivel nacional. Hay algo que quizá hemos hecho muy bien que es en la zona defensiva que no recibimos una cantidad importante de goles, consecuencia es que nos tenemos al portero menos vencido y es trabajo de todo el equipo también, obviamente que tenemos que mejorar en estas fases de eliminación directa se van a ganar por goles y necesitamos esos goles, pero también necesitamos seguir siendo fuertes en fase defensiva, mientras menos recibamos y podamos anotar pues vamos a tener la clasificación en mano, esas cosas creo que tenemos que mejorar que son detalles y que tenemos que seguir aprendiendo día con día que fue lo que nos costó en la fase regular y tenemos que mejorar en y para allá en estas en estas eliminaciones directas. Bueno pues creo que son sensaciones de lograr el primer objetivo como lo dice por cómo se dio el torneo, por por todas las situaciones creo que se nos complicó bastante y pues poder clasificar en la en la última fecha la verdad que que nos nos da esa satisfacción de que era uno de los objetivos que teníamos como obligación, nos habíamos puesto como grupo y contentos de poder de poder lograr el primer paso y pues ahora que ya sabemos verdad que este torneo lo que queda de torneo es algo completamente distinto. Pues yo creo que en los últimos partidos de este torneo hemos mejorado mucho la actitud, hemos tenido ya en línea todos la idea que tenemos verdad y creo que que se ha mostrado distinto el equipo y considero de que haciendo las cosas de igual manera o mejor pues se puede ir avanzando en las fases. Pues nosotros estamos motivados, sabemos de que sigue sigue en pie el sueño del bicampeonato y pues bueno, nos tocó contra Chuapa, es un rival que ha hecho bien las cosas este torneo, pero sea quien sea nos hubiera tocado siempre contra el primer lugar y eso antes de bajonearnos o más bien nos levanta, más bien nos motiva a querer hacer las cosas de la mejor manera posible, sabemos de que el rival ha hecho bien las cosas y pues nosotros queremos salir avantes y para eso sabemos de que la cantidad de errores que podemos cometer es mínima y que tenemos que aprovechar las oportunidades que tenemos, como te digo, en lo personal y me imagino que a todos los compañeros, el enfrentarme al primer lugar en cuartos de final me motiva a hacer las cosas de la mejor manera posible. Pues que te podría decir, la verdad que cuando quedamos subcampeones también nos tocó cerrar de visita e hicimos bien las cosas, como decís, cuando quedamos campeones nos tocó cerrar en casa y lo único que cambia es de que la gente va a tener que estar ahora entre semana antes que el fin de semana aquí en el estadio, que esperamos de que nos estén alentando como el torneo pasado porque nosotros, yo siempre lo he dicho, yo no puedo venir y prometer campeonatos o prometer victorias, lo que podemos prometer es de que le vamos a poner todas las ganas que podemos y lo vamos a hacer de la manera, de la mejor manera posible como equipo, como individuos para poder darle alegría a toda esa gente, lo único que yo siento que cambia es el día de ahí, la motivación y las ganas de querer trascender en lo que queda del torneo siguen intactos. Pues creo que estas ya se vuelven muy cerradas, ya en esta fase ya todos los equipos pues intentan defenderse aún más, más cuando es de visita, creo que van a ser todas las llaves, la verdad que estoy sorprendido porque si vi, las ya son muy parejas y va a ser una llave cerrada pero como le digo, nosotros estamos motivados, nosotros estamos motivados que clasificamos en la última, que sentimos, la sensación del equipo es de que venimos haciendo bien las cosas en este final de fase regular y de que vamos contra el primer lugar, eso nos motiva a nosotros y esperemos verdad que se nos den las cosas. Yo no miro ningún problema, la verdad que yo no sé si estoy mal por confiar tanto en mis compañeros pero a nosotros aquí vamos a hacer todo para poder sacar ventaja y se pueda o no se pueda, igual allá vamos a ir a luchar por, sea como sea la situación del equipo allá, igual vamos a ir a luchar por la clasificación, entonces creo que con la mínima cualquier equipo se podría preocupar de que somos nosotros los que tenemos que ir a jugar de visita y pues esperemos verdad, al final pues también uno en la lógica uno espera verdad, de poder sacar una ventaja aquí y poder ir a mantenerla o aumentarla después. Nosotros tampoco nos conformamos con eso, nosotros creemos de que podemos ser campeones y vamos a pelear para ser campeones, entonces lo único que le pido a la afición es que crea igual que nosotros, no vamos a pedir que ellos crean por nosotros para ver si nos contagian, al contrario que se contagien de nosotros porque nosotros nos la estamos creyendo de que si podemos lograr algo importante como es el bicampeonato con el equipo y pues todo es por nuestras familias, por nosotros y para darle alegría a esa gente, lo único que pido es de que se suban al barco verdad, porque nosotros ya estamos más que encarregados para buscar el bicampeonato. Bueno, creo que los dos equipos contra los que jugamos, que fue Zacapa y Misco, creo que todos son conscientes me imagino de que las virtudes de los jugadores peligrosos de ellos son en las bandas, pero al final logramos sacar el cero en el arco en los dos partidos, logramos contrarrestarlos, siempre hay cosas que mejorar, un cero en el arco no quiere decir que se hizo las cosas perfectamente, así como golear a un equipo no quiere decir que adelante se hizo todo bien, lo importante es eso, que se logró sacar el cero, que estamos logrando sacar el cero que sabemos que en estas fases es muy importante y pues se tiene que trabajar, no le podría decir, es parte de esa área del entrenador pero sabemos verdad, que con lo que tenemos hemos logrado sacar el cero en unos partidos muy difíciles y pues mejorando eso sabemos de que lo podemos conseguir también en estas fases. No, pues yo creo que ayer en el partido fue una muestra de que el profe no estaba en la banca, pero creo que el equipo se vio igual, nosotros estamos concentrados en lo que viene, incluso Abel lo había mencionado de que estaba sorprendido de la concentración que teníamos nosotros sabemos a lo que nos estábamos jugando ayer y a lo que nos estábamos metiendo, que era esta fase sabiendo que muy probablemente nos iba a tocar contra el primer lugar y como lo dije, eso nos motiva aún más, nos motiva a querer hacer las cosas de la mejor manera posible sabemos de que las cosas hay que hacerlas así para poder pasar en estas fases y si hablamos de entrar a esta fase irregular, creo que no le alcanza a ningún equipo en estas fases hay que ser regulares y por eso estoy contento con la situación del equipo en los últimos partidos donde siento yo que hemos sido bastante regulares, hemos sido un equipo que se le complica a cualquiera y lo que espero en esto que queda del torneo es de que estos últimos partidos lo podamos transmitir a esta fase porque sé que haciendo así las cosas sí se le puede complicar a cualquier equipo no le podemos echar el peso a solo un jugador, creo que al final contra Zacapa un defensa central fue el que metió el gol o sea, los 11 que estamos adentro tenemos oportunidades, no le podemos echar la carga solo a Darwin, solo a Harim o solo a Tinoco al final somos todos, defensivamente yo lo que le puedo decir es que nosotros vamos a intentar hacer las cosas de la mejor manera posible atrás y poder apoyar a los de adelante para que puedan tener esa confianza de que están respaldados por todos y esperando que se les abra el arco porque lamentablemente fue un torneo en el que no se nos dio mucho pero todo el mundo sabe cómo es el fútbol, primeramente Dios de repente empiezan a caer y qué mejor momento que empiezan a caer que ahorita en Domino's hacemos tu pizza favorita, con protocolos de seguridad desde el horno hasta tu casa disfruta de todas nuestras pizzas de especialidad a 60 quetzales todos los días llama al 1730, pedí en dominos.com.gt o en nuestra app y ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, si usted es el encargado de organizar su convivio, véngase aquí a Epa Xena porque si va a ser al aire libre, hay de todo, hay churrasquera, hay mesas, hay sillas y miren ustedes, más de 90 bebidas espirituosas le caen a esta hielera y es que hagan que sean el alma de la fiesta, pero háganlo bien, véngase a Epa con el horario especial hasta el 23 de diciembre hasta las 11 de la noche. Así que los convivios son mejores con Epa. ¡Gracias! Epa. 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 Gracias por ver el video. 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 Sí, al final en estas instancias sí es el equipo local el que pone el horario y el que determina. Pues nosotros estaremos supeditados al horario. Sí sabemos que domingo tiene que ser. No sé, ellos nos van a poner el horario. No podemos nosotros realmente modificar e influir en el horario que ellos vayan a disponer. Esperemos que mantengan el horario que ha sido el habitual de ellos y nosotros pues por lógica mantendremos el que nos toca a nosotros. Eso es lo que ahora nos toca el día jueves. No, muchas gracias a ustedes siempre por el acompañamiento. Yo sé que también todos los que estamos así como ustedes acompañando al equipo sufrimos demasiado. Estamos, pero a veces nos toca gozarla. A veces son pocas los momentos de disfrute y hay que vivirlos al máximo como cuando se vive la derrota y que nos cuesta a veces sobrellevarla. Pues es momento también de disfrutar cuando los resultados se dan como las últimas dos jornadas nuestras y que nos tiene ahora con el objetivo cumplido que es entrar a la fase de clasificación. Las categorías juveniles de Shellajú Mario Camposeco están ya en la etapa de la semifinal del torneo Apertura 2023. En principio la categoría juvenil B goleó 10 a 1 justamente a su similar de Achoapa. El resultado final en el Mario Camposeco fue de 6 por 1. Ya había ganado 4 por 0 en su visita a Achoapa y esto los tiene en la llave de la gran semifinal del torneo. Esto habla del trabajo que se viene haciendo incluso en tiempos de pandemia de las categorías juveniles de Shellajú Mario Camposeco. Y en el partido de fondo el cuadro de la juvenil A recibió a su similar de esa capa. En el partido de ida habían quedado 5 a 1 y el resultado final fue de 9 por 0. Y es que cabe la pena mencionar también que esta categoría juvenil A posterior a este encuentro viajó hasta la localidad de Estelí en Nicaragua porque al ser campeones nacionales en este sentido tienen la oportunidad de disputar un torneo internacional el torneo de la UNCAF que se jugará este 30. Este jueves iniciará la jornada a las 4 de la tarde enfrentando a Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica en la jornada 2 el 2 de diciembre enfrentará al Real Estelí y la jornada 3 Sporting San Miguelito de Panamá. Así que buenos fogueos en un torneo oficial para los jóvenes superchivos y que de paso van sumando minutos y sobre todo experiencia que es lo que se quiere obviamente en un torneo internacional lo que se busca es también resultados y en el torneo nacional pero sobre todo lo importante será ver a jugadores en estas categorías que puedan trascender en el equipo mayor y de este tema platicamos con alguien que seguramente va a dar de a qué hablar en un futuro porque ya lo está haciendo ahora y hablamos justamente Ricardo de León que salió goleador del torneo de la juvenil y de paso veremos qué participación tienen a nivel internacional de esto y más platicamos con el jugador al finalizar el encuentro no pedí gracias por el espacio y sí como dijiste un buen torneo a nivel individual pero sobre todo lo grupal nos fue bastante bien el grupo hizo un buen torneo la clasificación los guardas de finales los jugamos bien y ahora esperar el equipo con que nos toque para semifinales y darle con todo para lograr el objetivo no pues sabemos que esos dos equipos son bastante fuertes pero como se ha venido demostrando nosotros también estamos al nivel de ellos creo que no nos achicamos y pues esperando esperando el rival para lograr hacer un buen trabajo no pues yo creo que el trabajo no solo va enfocado en la competencia actualmente sino en el en el futuro de nosotros lo que podamos lograr hacer y pues yo creo que varios de nosotros tenemos bastante futuro para llegar a jugar a la liga en liga nacional o si Dios quiere el extranjero no pues sabemos que comenzamos el partido anotamos los goles y ya lo teníamos ya lo teníamos en la bolsa creo que aflojamos un poquito fue lo que nos 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 hicimos mal pero al final se pudo se pudo lograr la victoria y pasamos a la siguiente fase no pues que desde el principio le demos con todo anotar anotar de primero es muy importante para que para que el partido se nos dé más fácil sabemos que es un equipo fuerte los que nos lleguen a tocar pero nosotros tenemos un buen equipo y un buen un buen trabajo para poder lograr el objetivo en dominos hacemos tu pizza favorita con protocolos de seguridad desde el horno hasta tu casa disfruta de todas nuestras pizzas de especialidad a 60 quetzales todos los días llama al 1730 pedí en dominos.com.gt o en nuestra app bueno amigos si usted es el encargado de organizar su convivio véngase aquí a Epa Xena porque si va a ser al aire libre hay de todo hay churrasquera hay mesas hay sillas y miren ustedes más de 90 bebidas espirituosas le caen a esta hielera y es que hagan que sean el alma de la fiesta pero háganlo bien véngase a Epa con el horario especial hasta el 23 de diciembre hasta las 11 de la noche así que los convivios son mejores que lepa a Epa Xena 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 También te ganas un dineral, tú también puedes ser millonario en nuestro gran festival. Abre o incrementa tu cuenta de ahorro en Bar Rural y podrás ganar en los sorteos mensuales del Festival del Millón. Motos, pick-ups, dinero en efectivo, becas y el premio mayor de un millón de quetzales en el sorteo final el 14 de febrero. Hay más de cuatro millones en premios. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Como usted había dicho, hemos cerrado bien las últimas jornadas y creo que vamos a terminar así. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.